¡Suscríbete al canal! Estoy contento, muy contento, tengo por primera vez un niño Tanto tiempo te esperamos, gracias a Dios has llegado Tu vida alegra nuestras vidas, tu risa adorna el fogar Eres quien alegras la casa y cantando mamá te baña Cuando llego del trabajo, te beso, te mimo, te abrazo Tú me sigues copeteando, hijo mío de vuelta a tu lado Yo te juro que te amaré y te prometo que te cuidaré Toda la vida, sí, toda la vida ¿Cómo serás amigos, parientes? Que estudiarás y comprenderás Que la vida es hermosa, nos enamora, nos abandona Porque la vida, la vida es así Porque si odias no serás feliz Esto es verdad, no lo voy a negar Yo te juro que te amaré Y te prometo que te cuidaré Toda la vida, hasta que el Señor me tenga con vida Yo te cuidaré Yo te cuidaré toda la vida, hasta que el Señor me tenga con vida Ya tengo un hijo varón Que es un regalo de Dios, es la bendición del cielo Es el colmar un anhelo Te lo agradezco, Señor A las hijitas mujeres, uno mucho siempre las quiere Por su ternura y calor Pero distinto es al hombre Para perdurar tu nombre, en otra generación Después de haberte logrado Ya me siento realizado Cuánta dicha me das tú Y voy a hacer lo indecible Dándote hasta lo imposible Con honra, honor y virtud Hijito, tú eres mi orgullo Todo lo que tengo es tuyo Quiero que sepas que el mundo Te puede hacer muy dichoso Si es que confías en Dios Solo tres cosas te pido Quiere a tu madre Amar tu patria Y adorar a Dios Y adorar a Dios Y voy a hacer lo indecible Y voy a hacer lo indecible Dándote hasta lo imposible Con honra, honor y virtud Hijito, tú eres mi orgullo Todo lo que tengo es tuyo Quiero que sepas que el mundo Te puede hacer muy dichoso Si es que confías en Dios Solo tres cosas te pido Quiere a tu madre Amar tu patria Y adorar a Dios Y esta canción Para Dano Capuñán Y para la gente de la Caribeña Con mucho cariño Y para ti, negra Música Con senci� Con senci� Mi azar El llanto me deja R oilato Con senci� Mi azar Y el llanto me deja R oilato Es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, tormento que mata, que mata de dolor vivida. Armonía 10, para ti, chiclayo, la caribeña, si suena, la doja puñal. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida. Tormento que mata, que mata de dolor vivida. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Tormento que mata, que mata de dolor vivida, es que ya me llevo, y el alma del dolor se muere. Le propuse ser mi amor, frente al mundo, frente a Dios Ser solo uno, en vez de dos, en la buena o el dolor Hicimos un paraíso, y lo llenamos de amor Hasta que algo fue cambiando, en la vida de los dos No sé, tan bello no tiene ejemplo, tantas huellas fue mejor Es que a ti dejó de amarme, sin cambio la dolor Y se llevó a mis hijos, y me quitó su amor Por eso canto triste, por eso es que sufro, que chorro y que pelo Y se llevó a mis hijos, y me quitó su amor